El capítulo comienza con Mike escapando de un laboratorio escondido dentro de lo que parece un volcán. Este explotó gracias a la ayuda de su amiga Akela. Como sabemos, los nombres de estos dos personajes son un juego de letras de sus collares dentro de este laboratorio. Mike sería M1K3 y Akela sería AK314. Aunque en esta escena vemos que en lugar de la M tiene una W, pero entendemos que solo fue un fallo del animador. ¡Gracias por ver el video! Gracias.